Hola a todos y todas, estamos en Dados Madernas y Miniaturas y hoy tenemos a Andrés Saldeño con su juego de Kickstarter que lo está petando basado en Tetris. Vamos a ver cómo estás. Hola, ¿cómo estás Andrés? Muy buenas, encantado de saludarte, encantado de conocerte y a todos tus oyentes. Sí, bueno, sabéis que intentamos hacer entrevistas a todos los que podemos contactar, pero en este caso ha sido muy interesante porque Andrés me contactó a tres días, quedan tres días de final de campaña, pero en todo caso vamos a ver si podemos darle visibilidad desde nuestro pequeño cueva o caverna. Entonces, un poquito, Andrés, explícanos si quieres cuál ha sido tu decisión de meterte en esta aventura, en esta aventura de juegos de mesa, de dónde vienes un poco tus disciplinas y tu línea de trabajo. Bueno, pues los juegos de mesa me han gustado a mí de siempre, desde pequeño. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota, la he contado alguna vez, pero bueno, no sé si la verdad es que no es muy rápida. Además, mira, yo tenía mi hermano, me ha llevado nueve años más pequeño, nueve años más pequeño que yo y mis padrinos me dijeron, oye, escribiré tú la carta a los Reyes Magos. Digo, no te preocupes que ya la escribo yo. ¿Y qué le escribí? ¿Y qué le trajeron ese año? Pues el giro, pues. ¡Uh! ¡Claro, claro! Claro, eso tenía yo quince añitos, ¿sabes? Y le trajeron el giro, pues, y al año siguiente, bueno, él no jugó nada, o yo con el giro, pues, y al año siguiente le trajeron dos expansiones, ¿sabes? Ya no me dejaron mover a escribirle más la carta a los Reyes, pero fueron dos años fantásticos. Colaron, colaron, ¿no? Claro. Y luego, sobre todo, llevo los últimos siete años que me metí ya de lleno en el tema de hacer prototipos, intentar, pues, ir a eventos, ir muchísimo a prototipos, cada vez que he sido los años he ido a las leyes, he ido muchos años también enseñando los prototipos, pues, mandando a concursos y tal. Al final no ha salido nada y por tema de un cambio en la situación laboral, pues, hace año y medio terminaba mi trabajo y dije, bueno, pues, es el momento de lanzarme y ya está. Y elegí este juego, bueno, pues, porque entre los muchos prototipos que tenía, pues, este es un juego, pues, un poco tira de nostalgia, que tira a la gente, le gusta a la gente. Es una buena, claro, es una buena ancla, ¿no? Claro. Es un juego independiente del idioma, que también para Kickstarter, pues, es importante, para ser un Kickstarter por primera vez. Es un juego, bueno, pues, no tiene miniatura, no tiene así algo que digas, pues, que esto se me puede ir al traste como me falle algo, ¿sabes? Sí, cierto. Te picaste, pillas los dedos, sí, sí, sí. A ver, entonces, bueno, pues, me lanzo con este y ha ido, está yendo bastante bien. Veremos a ver los tres últimos días, que es justamente cuando suele despegar. Sí, es cierto. Sí, ahora estoy en otra campaña también, en otro Kickstarter, ¿no? Y decían, los backers, ¿no? Decían, bueno, los editores decían, claro, ahora estamos en medio de la campaña, que es peligrosa, ¿no? Pero tú ya has pasado en medio de la campaña. Ahora pasan estos tres días, ¿no? Que a ver si se puede lanzar más, pues, que así se dobla, ¿no? O sería fantástico, ¿no? Eso es. Bueno, doblar no se va a doblar, pero bueno. No, pero bueno. Se puede conseguir algo más, se puede conseguir. 25.000. Podría rondar, yo creo que podría rondar por ahí. Hoy me decía uno de los mecenas, dice, oye, ya solo quedan tres días y dijiste que a ver si conseguíamos el llegar a los dos milímetros, porque hemos pasado de 1,3 a 1,5, ¿no? Sí, sí, he visto en la entrevista de Sergio que lo explicaba, ¿no? Y digo, ya lo he puesto. Digo, es que es el siguiente estrés, digo, vea, no te preocupes. Claro. Y bueno, y también, ahora veremos la campaña, ¿no? Pero bueno, también anunciaste, ¿no? Que los tableros serían asimétricos para, solo para los backers, ¿no? Un poquito, para dar un poco de vidilla, ¿no? Y es normal también, ¿no? Me gustan mucho los keystarters y yo lo veo eso bien. Luego, quien se enfade, pues, es que tiene un problema, quiero decir. El que se enfade es porque no lo ha pillado por keystarter. Ya está. Ya está. No, ¿y qué? Eso lo pongo en, lo pongo exclusivo de la campaña y bueno, tal y como lo pongo en la campaña, se puede vender en la campaña o cuando yo vaya a algún evento, que también es un momento chulo para tener algo especial también, ¿no? Pero digamos que a venta al público a las tiendas, no. A menos que sean tiendas que se hayan apuntado a keystarters. Claro, claro. Este año ya te diré, en noviembre hacemos un evento aquí bastante importante en Barcelona. Ya te invitaremos, si te quieres venir, te invitamos a dormir también en un hotel, ya te explicaremos. En el Festival Internacional de Cine de Terror. Y dentro del festival hacemos, pues, juegos abstractos, juegos de terror. No sé si te gusta el género, claro. Te haré gustar. Pues, si me estás preguntando eso es porque no has visto mi campaña de Instagram. No la has visto. Sí, sí, la he visto. Porque todos los días pongo en relación del templo con la película, con el cine. He visto Friday, he visto, sí, sí, sí. No, a mí el cine... Viernes 13. Sí. A mí el cine me encanta, me encanta. La he visto, la he visto. De hecho, el nombre de la editorial, Aliens Games, está relacionado con Aliens, la peli de terror, o sea, digo, la peli de James Cameron. Sí, sí. El cine me apasiona. Yo estuve en las DAO, además. Estuve este año en las DAO. Estuviste en las DAO. Yo este año no estuve en DAO. Teníamos fin de semana, bueno, familiar y tal. Bueno. Muy bien. Perfecto, Andrés. Vamos a ver un poco la campaña, nos la explicas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos sois en la editorial? En la editorial soy yo solo. Vale. Me lancé yo solo y ahí estoy. Es un poco locura. Pero bueno, tienes dos cosas buenas. Claro. Y es que no tienes que decir con nadie, decir con nadie cómo quieres el diseño. Yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no? Y cómo lo quieres hacer, ¿no? Tomas tus propias decisiones y, bueno, nunca sabes si serán buenas o malas, pero... Te lo pregunto en Pregunta Trampa, ya sabía, me has dicho antes que estás tú solo, pero veremos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De esta campaña y también todo lo... En Instagram, sobre todo, toda la campaña que estás haciendo publicitaria, ¿no? Un poco... Es una... Es un... La primera vez que lo intentaste es canceló, ¿no? En enero, si no me equivoco. Es que... Bueno, eso es lo que pasa, que es que ahí hubo un error, porque yo no conocía... Bueno, era la primera campaña de Kike Star. Claro. Entonces, cuando yo le di a eso, yo lo empecé como si fuese la pre-campaña. Ah, y se lanzó. Y entonces se lanzó y yo digo, madre mía, ¿pero qué acabo de hacer? Ya le he... Ya lo... Entonces, lo cancelé a los dos minutos, al minuto, lo cancelé y hablé con Kike Starter diciendo, oye, mira, que esto no ha sido una campaña que ha fracasado. De hecho, se ve que no hay ni un euro, o sea, son cero euros. No, no hay nada. Lo he estado mirando. Me ha extrañado. Me gusta que lo expliques, porque me ha extrañado mucho. Pues eso pasó. Digo, vaya, cometí un fallo enorme y llamé... Y espera, mira, porque te comento. Llamé a Kike Starter y le digo, oye, mira, si es una campaña fracasada se puede mostrar, pero no me lo mostré. Y supuestamente me dijo Kike Starter que no se podía ver, pero al final se puede ver. No, no, pues oye, vuelve a comentarlo, porque pagáis aranceles y pagáis, quiero decir, pagáis vuestra historia. Pues ya se lo he dicho, pero... De todas maneras, se ve que ha pasado algo, porque no está en la línea de... No hay información, o sea que... Pero en todo caso, la campaña de publicidad o de marketing, que también estás haciendo tú, entiendo, ¿no? Se ve como toma resultado, ¿no? Porque hay bastante feedback. Hay feedback en el Instagram. Entonces, quiero decir que es interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver la campaña, ¿no? Porque... A ver... Vale, vamos a ver el pequeño vídeo de un minutito, pero intenso. Y que también le has puesto tema a un juego que de entrada es abstracto. Pues toma tema. Eso es, sí. Bueno, ahí lo pongo, ¿no? Ahí está, referencia a Matrix, bien. Claro, aquí se ve directamente en qué consistirá un poquito, ¿no? Es evidentemente el Tetris. Ya nos explicarás ahora un poquito, pero tampoco hace falta explicar... Nada, ya se va explicando. Yo voy viendo el vídeo muy cortado, ¿ves? Simplemente, pues, sacas una carta, colocas la pieza de tu tablero y vas ganando esos efectos, ¿sabes? Exacto. Estos efectos hacían mil cosas, ¿no? Estuve viendo, ¿no? Bueno, ahí se ve cuando completas una línea o dos, sube para arriba. Si completas tres o cuatro, tienes unos bonus especiales. Claro, claro. Y luego usa los efectos que pueden ser para ti a tu favor, como por ejemplo ahí, destruir esa pieza o fastidiar al rival. Fastidiar al rival. Donde a mí me era la gana. Y eso es muy importante. Pones la pieza, le das la vuelta y bloqueas el tablero y nadie puede volver a fastidiarle hasta el inicio de su turno. Ah, qué bueno, sí. Y luego la barra baja de dos maneras. La barra baja cuando sale esa carta y luego la barra baja cuando sale una carta de una pieza que ya no queda. Entonces, también va a ser. Por lo tanto, al final de la partida se acelera mucho. Claro. Muy bien. Y los poderes dan mucha rejugabilidad. Yo, cuando vi el vídeo... Ahí ahora lo damos, sí. Claro. Muy bien. De todas maneras, todos los que somos jugones, ¿no? Todos los que somos jugones, que, pues, yo lo soy como mucho. Es decir, es sentirse muy orgulloso, ¿no? Es decir, toma ya, ¿no? Explicabas que el juego es un juego que ha tenido mucho recorrido, ¿no? Es un juego que en pandemia lo estuviste reelaborando, pero ya venía de tiempo atrás. Es decir, es un juego que lo has testeado muchísimo, ¿no? Y ver ahora que ha tenido tan buen resultado, pues, hombre, es, dices, ostras, pues, no será el último. Luego hablamos, ¿no? No será el último. Vamos a ver. Espero que no. 500 personas son muchísimas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un primer juego, una editorial desconocida. Toma ya, ¿vale? Es decir, de entrada... Y luego, es que la mitad, la gente, Kike Starte, parece que todo sale adelante y es que la mitad de los proyectos fracasan, ¿eh? Tú lo ves y que proyectos he hecho y proyectos están fracasados y fracasan la mitad. Es así de sencillo. Ojo, y lo lanzamos a la vez que Cool Minion, ¿no? Sí, tienes razón, tienes razón. Ya he sobrevivido, es fantástico. Vale, entonces dices, dos, cuatro jugadores... He sobrevivido a Cool Minion, ¿no? Es cierto. Ocho añitos, 30 a 60 minutos, entiendo que según el tipo de los jugadores, ¿no? Que es de dos a cuatro, ¿no? Me gustaba mucho poderlo jugar a tres, cuatro. Lo veo como más caos, ¿no? Como más controlado. Pero a dos también es chulo, ¿no? Vigilando las fichas del otro, ¿verdad? Oye. Es que a dos, por ejemplo, yo tengo con Piru, de la mamorra de Pacheco, echamos ahí una partida a dos. Y con dos es más técnico porque tú sabes los efectos del otro y sabes lo que te va a llegar. O sea, eso te va a llegar sí o sí. ¿Sabes? Bien, bien. Sin embargo, con tres o cuatro es más divertido porque puedes aplicarlo a cualquier rival y siempre vas a picar al otro y el otro dice, ojo, pero no lo hagas a mí. Dale a por el otro que va mejor. Claro, qué bueno. Una cosa, veo aquí los idiomas. Es verdad que lo explicabas. Coméntalo un poco porque, claro, no sale solo en castellano. Ya no, en absoluto. Estoy viendo que la campaña está en inglés. Entonces, ¿en qué idiomas sale? Para Kikestarter es imprescindible. El inglés. En inglés. Y luego pensé que funcionaría en alemán. Yo creo que ha sido así. Yo creo que hay, no sé, 75 mecenas o algo así. A ver si llegamos a los 100. Y entonces en alemán suele ser un sitio muy potente y lo quise hacer en alemán. Y luego en francés está el PDF. En PDF, si en cualquier país con 100 mecenas conseguía el PDF, pero la chica que me hizo el vídeo en francés me mandó por sorpresa las reglas en francés. O sea, que me hizo un regalazo, ¿sabes? Qué majos frase. Luego cuando veamos los vídeos, encantado. A mí eso, bueno, a mí me ha ganado ya para todos los juegos. Hombre, tú dices. Es lógico. A mí ya me ha ganado. Hombre, desde luego. Claro, porque dices, mira. Luego me ha potenciado mucho Rado, porque Rado cuesta una pasta y digo, bueno, las frases buenas de Rado hay que meterlo. No, claro, hombre. Esto es lógico. Bueno, es lógico. Bueno, aquí tenemos los diferentes tableros, ¿no? Que de entrada, si no me equivoco, ya son seis. ¿Cómo va esto? No, son cuatro. Cuatro tableros. Son cuatro, pero añades uno más al final. Vamos a ver si conseguimos la expansión del quinto jugador. Vamos a ver si se consigue. Esa es una de las... Ah, es cierto. Es una... Eso será de las últimas. Tenemos que ver un poquito bien el final para poder conseguirlo, sí. Claro. Y aquí tenemos las cartitas que van saliendo. Se pone en la mitad lo de la carta, ¿no? Exactamente. Son diez tipos de cartas y diez tipos de efectos. De ahí un poco el nombre de 10 tricks, ¿no? Diez trucos. ¿Sabes? Ahí está el... Ah, vale, sí que era un juego de palabras, ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad. Ahí está. Es también un disparador de final de partida, ¿no? Si se acaba un mazo de las figuras, ¿verdad? Era también un disparador de final de partida. El final de partidas al final es el que sobreviva, ¿no? La gente que no se preocupe por el tema de eliminación de jugadores, porque siempre la eliminación de jugadores se da todo muy al final. Vale, claro, claro. ¿Por qué? Porque lo lógico es que vayas contra el que va mejor. Como le dejes a uno que vaya a tal, luego no le hay forma de pillarle. Entonces, siempre vas a intentar fastidiar al que va mejor. Por lo tanto, siempre se suele dar el final de la partida, se suele dar las tres últimas rondas que vaya cayendo. Muy similares, de acuerdo. Qué bien. Vale, aquí tenemos las bolsitas para poner un poco los diferentes poderes, ¿no? Entiendo estos efectos. Eso es. Una de las bolsas es para los efectos que se van cogiendo cada vez que vas consiguiendo. Y la otra es una que acabamos de conseguir para guardar las piezas de Tentris, para que las tengas guardadas en la caja. Muy bien, claro. Eso se acaba de meter. Ah, qué bien. Bueno, aquí está errado. Bueno, simplemente Tentris, ¿no? Ahí, venga. Muy bien, pues tenemos la explicación que ya la hemos hecho, ¿no? Se revela la carta, se coge la pieza, se coloca la pieza. Bien. Si tapas uno de estos, que no lo hemos dicho, si tapas uno de estos poderes, ¿no? Pues... Eso es un icono. Un efecto, exacto. Muy bien. Eso es. Me gusta el hecho de que cuando baje tienes un movimiento a hacer, ¿no? Porque... Eso es, sí. Sí, porque me gustó cuando lo explicabas, porque digamos que es lo que hace el juego, ¿no? Realmente emula, emula Tentris, ¿no? Entonces... Eso es. Vale, pues esto, ¿no? Y los tres efectos, ¿no? Esto no me acuerdo qué era. ¿Por qué? ¿Qué puedes tener? ¿Hasta tres efectos? No, tú puedes tener hasta cuatro efectos. Si ves, hay cuatro huecos en la parte de los tableros. Sí, sí. Cuatro efectos al final de tu turno. Puede ser que tengas cuatro, consigas uno, pues decide si quieres utilizar uno o descartarlo, lo que sea. Pero al final de tu turno tienes que tener cuatro. Ah, está bien. Claro. Si tienes más ya sería muy poderoso, entonces... Pero es una manera de regularlo. Y entonces, lo que es muy importante es el bloqueo. Eso es lo que vemos ahí. Que cuando utilizas un efecto contra el rival, bloquea su tablero. De hecho, que nadie puede volver a atacarle hasta que reinicia su turno. Ah, muy buena esa. Está como protegido. Claro, está protegido para que nadie pueda estar machacando a la misma persona todo el tiempo, ¿sabes? Claro, es que si no... Eso funciona muy bien. Claro, claro. Si no, sería vamos a por el punto com. Sí, sí. Es feo. Además, con eso ocurren cosas muy graciosas, ¿no? De que yo te quito la pieza, pero además te voy a fastidiar. El otro de repente quiere y dice, no, no puedes porque yo te puedo fastidiar a ti, pero tú a mí no porque el otro ya me ha fastidiado a mí, ¿sabes? Qué bueno. Estoy protegido. Vale, qué bueno. Vale. Bueno, aquí están los diferentes splits, ¿no? Había un... Entiendo que había el Lever, ¿no? Que explicaste, ¿no? Pero bueno, ahora está... El Lever con... Claro. Era 29 euros con 5 euritos menos. La verdad que era un súper precio el Lever. Te dirás. Que funcionó bastante bien, ¿sabes? Y luego el pack para 5, que no ha terminado de funcionar, muy poquita gente lo ha cogido. Y el pack para tiendas, que también muy poquitas tiendas. Quizás hay tiendas, no sé si se esperarán al final, pero yo pensé que iría mejor y ya funcionó muy poquito. Bueno, ya... A ver, sí, a ver si... Lucas, sabes, luego ves otros proyectos que entran un montón de tiendas. Aquí no lo sé. Sí, también es verdad. Yo que sé, que no te conocen, no lo sé. Puede ser. Bueno, aún tienes tres días para hacer otra enviada. ¿No? Otra enviada. Bueno, mira, Philibert es muy potente. Bueno, otro Philibert, yo vi palmas con las orejas. Digo, madre mía. Sí, sí, tanto. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, nada. Entonces aquí explicas un poco las instrucciones, ¿verdad? Y el por qué es importante, ¿no? Los tableros asimétricos. Las dos diferencias, ¿no? Que hay un poco con el resto de juegos de poliominos. Porque yo quería que se viviese esa sensación de Tetris. Porque hay miles de juegos de poliominos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero hay muy poquitos que tengas esa sensación de realmente. Tetris, de que coloques la pieza, tengas que subir la barra, etcétera. Claro, eso está. Y luego la interacción de jugadores. La interacción con los efectos. Y eso mola mucho los efectos. Es cierto. Vale, también has puesto cartas de ayuda. Es verdad. No me acordaba. Sí, sí, sí. Hemos puesto una carta de ayuda. En cada idioma hay una carta de ayuda. Claro. Porque al principio cuesta, ¿eh? Los 10 efectos cuesta un poco. Bueno, claro. Claro, has de memorizarlos. O bueno, con la ayuda, claro. Sí, sí, sí. A ver, los efectos tienen un numerito para que vayas enseguida al tipo de ayuda. Ah, al tipo de ayuda y miras en la letra. A ver, tengo el 5, el 5. Y ya se ve enseguida, ¿sabes? Y hay 5 o 6 que nada más verlos lo vas a intuir y ya lo sabes. Pero hay otros que puede costar un poquito más. Te quería convencer una cosa. Es verdad que ahora, leyendo los efectos aquí, es para hacer amigos por eso el juego, ¿eh? Porque... Claro, claro. Porque, claro, quitas una, destruyes una tuya, pero luego copias otra. Quiero decir que denota mucha interacción, ¿verdad? Es decir... Sí, sí, sí. Sí, sin duda. O sea, es que es así. Está pensado también para que cuando te fastidian a ti, tú poder corregirlo a la medida de lo posible. Puedes destruir una pieza, intercambiar una pieza tuya por la del rival, ¿sabes? Es decir, intercambiar dos piezas tuyas. Luego son los tableros esos asimétricos, que en el gráfico se ve muy bien cómo funciona. ¿Sabes? Tienes unos cartones y lo pones ahí. Bueno, pues te da un puntito diferente, ¿no? Te transforma un poquito y dices, jolín, pues ahora me va esta... Imagínate que tienes cuatro conseguidos y dices, oh, es que si coloco esta consigo tres, no me compensa, voy a ponerla en otro lado. Entonces, bueno, pues formas muy diferentes, ¿no? Entonces, una cosa, estos tableros son solo exclusivos de Kickstarter. Es así, ¿eh? Estos son exclusivos de Kickstarter. ¡Uh, claro! Quería tener algo exclusivo, pero que no fuese algo que te rompiese el juego, ¿sabes? No, claro. Es simplemente, claro, pero está muy bien. Claro, está muy, muy desnivelado las propuestas y, claro, según lo que te toque o la que elijas, según... Claro, también le da mucha rejugabilidad, ojo, ¿eh? Con esto. Claro, claro. Vale, nada, aquí los tres gols, ¿eh? Los que ha sido un poco desbloqueando, ¿no? Sí, ha quedado por 8.000 y se ha ido alternando menos el inserto, que lo quería tener que dar, lo quería muy prontito, porque debería haber sido mucho más tarde, porque un inserto es caro. Pero digo, si llego a 10.000, quiero tener el inserto. Quiero que la gente lo pueda con el inserto. Claro, esto hace el juego como de más nivel, más embellecido. No, yo lo veo muy bien. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, exactamente, que no todo tirado allá, no. Y luego hemos ido alternando, como veis, tableros asimétricos por aumentar la calidad del juego. Ah, muy bien, claro. Si hemos ido aumentando de 1,2 o 1,5, pues la gente se quejaba. Un juego de Kickstarter no puede tener de 1,2. Digo, bueno, a ver, esto es un juego de Kickstarter de 8.000 euros, ¿sabes? Exactamente. No es de 50.000 euros ni 100.000 euros. Entonces, bueno, hemos ido alternando. Claro. Hemos llegado ya a los 18.000, la bolsa que te comentaba. La bolsita, sí. Y luego, pues eso, más tableritos y más cartas. Y luego tenemos ahí las cartas para el juego solitario. ¡Uh! ¡Oh, no lo habías visto, eh! Esto no, esto no, no lo había visto, no. Mira, el modo solitario, mira, deja la carta que se vea porque casi cuando se consiga se va a ver en color y se va a ver perfecto. El modo solitario era muy reticente. De hecho, en las entrevistas que me has dicho que has visto Análisis Parálisis me preguntaba y yo decía que no. Sí, ya dijiste que no, es verdad. Pero además de forma rotunda, digo. No, no, digo no porque lo divertido del juego es la interacción entre los jugadores. Claro. Pero, ¿qué pasa? La gente me lo vuelve a preguntar. De hecho, yo hice en su momento hice un majo de 30 cartas, no funcionaba bien. Y al final di con una idea muy sencilla, con estas nueve cartas, que lo que te provocan es que te pueda bajar cualquier pieza. Esas se meten de forma programada en tu mazo, en 15 cartas. ¡Ah, qué bueno! Y entonces, cuando tú encuentras una de estas, si ves arriba, te puedes robar una pieza de efecto y la parte esa del medio de abajo es que la siguiente carta del mazo de Tentris, levantas, tiene que caerte por esa zona que te marca esa carta. ¡Ah, por narices has de colocarle nada! ¡Ah, de acuerdo! Entonces, con eso lo que conseguí es que te pueda tocar, que cualquier pieza te pueda caer por cualquier sitio. Entonces, me encantó, digo, vale, ya está. Entonces, te fastidia tú, te fastidia tú, como tu programación, diga. ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bueno! Y ya hemos puesto ahí, mira, eso lo acabo de poner, lo que te comentaba, que la gente decía, joder, vamos a llegar a los 2 milímetros. Bueno, es a 21. Claro, pero bueno, si llegamos a los… Claro, ya tratemos. Llegaremos. Claro, no te preocupes. No, bueno, y luego también se ve que, quiero decir, te has movido en cuanto a hacer llegar los canales de distribución, ¿no? Evidentemente, a Rado, ¿no? Porque, bueno, es profesional, ¿no? Pero, bueno, que has ido enviando, pues, a diferentes, pues esto, ¿no? Diferentes historias de todo. Bueno, claro, los 221B, Pacheco, Sergio, claro, están todos los más moviditos, ¿no? Aquí nuestros amigos Legacy, La Una, claro, están, pues, muy bien. Yo no estoy, pero la próxima estaré. Es la próxima. Bueno, no, sí, sí. Y, mira, estos son gente, los últimos son gente que me han hecho entrevistas durante estas semanas, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, claro. Vale, todo esto, mira, esto del gato sobre el tablero y todo esto, por ejemplo, me lo han hecho. O sea, que si lo llegas a meter, te lo meto en la campaña. Si mañana está, lo metemos y ya está, ¿no? Qué bien. Muy bien, pues, bueno, aquí tenemos un poco la campaña, ¿no? Vamos a ver ahora lo que, a ver, aquí. Vamos a ver un poco, pues, cómo continuarás, cuál es tu propuesta de continuación. La campaña va viento en popa. Yo pienso que funcionará muy bien, ya no hay duda. Y qué más, luego, cómo podremos conseguir este juego, ¿no? Es decir, no sé si tienes posibilidad de hacer venta online o intentarás que las tiendas tengan el juego, como otras editoriales han buscado una distribuidora. Bien, un poco cómo has pensado a partir de aquí, ¿no? Este paso a, digamos, el envío, porque, claro, una cosa son dos mecenas, pero después, no sé cuánta tirada quieres hacer, 2.000, 1.500, claro. A ver, un poquito. La idea, bueno, vamos a ver lo que se consigue en estos días. La idea es hacer entre 2.000 y quizás podamos llegar a hacer 2.500. Yo todo lo que pueda hacer, lo voy a hacer. Yo, beneficios, los justos, porque lo que me interesa es que salga bien el juego, que salga con una calidad potente y que la gente lo vea y esté a gusto. Entonces, el otro día, por ejemplo, me contactó un chico y dice, oye, ¿te ha contactado ya alguna distribuidora? Dice, digo, a mí todavía no, no tengo prisa, tampoco. De hecho, una vez que termine la campaña, la campaña haya funcionado, pues a lo mejor empiezo a contactar con editoriales de otros países, que quizás lo tenía que haber hecho en la precampaña, pero claro. Bueno, sí. Pero, claro, yo pensaba en la precampaña, digo, ojo, llevo 5 años y no ha habido ninguna editorial española. Que le haya gustado, voy ahora en un mes, voy a encontrar una italiana que me haga caso, digo, bueno. Claro, ya te entiendo. Esto es difícil, digo, no, pues. Entonces, bueno, pues. El ancho ya veremos, sí. Claro, entonces, ha ido bien, pues a lo mejor voy contactando con editoriales, a lo mejor alguna, oye, en Italia no ha salido con su idioma, oye, ¿te interesa? Pues a lo mejor hacer 500 unidades, 1.000 unidades. No lo sé. Claro, pero el siguiente paso también es Essen, ¿no? ¿Verdad? No sé si tienes pensado ir a Essen este año o otro año, ¿no? Si tengo el juego, sí, sí. Claro. Si tengo el juego, sí. De hecho, este año lo estuve pensando, tenía el hotel cogido, tenía todo mirado, pero digo, voy a ir y voy a ir ahí repartiendo panfletos que podía haber ido, porque esa había sido la idea. Sí, pero claro, te la... De hecho, claro, de hecho, estuve tratando de contactar con alguien que fuese allí, que fuese, digamos, a verlo, para que me distribuyera, de oye, yo te doy 2.000 panfletos y te pago el viaje. Claro, sí. Pero al final no funcionó, porque digo, solamente voy a ir para entregar información, digo, alguien que ya vaya, y digo, a lo mejor le convence y tal. Al final no encontré a nadie. Estuve a punto, pero al final no encontré a nadie. También habría sido, a lo mejor, un buen momento. Sí, una manera de hacer como flyers, ¿no? Sí, eso es. O ir con otra editorial, ¿no? Ir con otra editorial. Hay gente... Sabes que en Madrid se juntaron bastantes editoriales, ¿no? Y pues fueron juntas, bueno, no sé. En Barcelona también se han juntado algunas y han ido juntas, bien. Nosotros sí que fuimos como club fuimos y fuimos, pues, cinco personas. Bueno, hace bastante que... Nos encanta, bueno, claro. Claro, claro, claro. Por ejemplo, haber cogido a uno de tu club que no tuviese mucha pasta y yo le había pagado el viaje y me repartía los calles, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, este año la idea es... Bueno, es simplemente poco a poco yo pienso que está muy bien trabajada la campaña y ya está. Entonces, ¿estás trabajando, Andrés, en otros proyectos, en otras ideas? ¿Puedes explicar algo? A ver. Claro, no, a ver, hasta donde puedas leer. A ver, la campaña ha ido bien. Yo creo que eso da confianza a los mecenas. Tienes gente que ya te sigue. Luego tienes que responder a esa confianza, ¿no? Tengo que hacerlo. Yo he propuesto entrenar los juegos en noviembre. Tengo, necesito, habrá un par de meses para hacer todo el rediseño de las reglas porque hay que haber dos cosas. Hay que meter el jugador en solitario y hay que meterlo en las reglas. Hay que meter, pues, todos los agradecimientos a vosotros, a todo el mundo que me ha ayudado a meterlo. Todo el tema de la traducción y entonces todo eso. Mientras está todo eso, haremos el late pledge, ¿sabes? El pedido posterior, el late pledge. Sí, 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 claro, claro. Que yo creo que lo voy a hacer, que la gente que se meta se podrá ir siguiendo, si queda alguna recompensa podar que se pueda dar. Entonces, está dado para que se dé en noviembre. Yo creo que se puede cumplir. De un margen ahí de un par de meses creo que se puede cumplir. No es un juego complicado de hacer o que tenga miniaturas o que tenga tal. Claro, no. Se va a realizar en China. Tengo unos primos míos que trabajan en Eolo, que es una empresa de juguetes, que ellos lo hacen en China siempre. A mí me daba mucho miedo lo de China y ya me lo van a llevar un poquito ellos entre comillas, ¿sabes? Qué bien, ostras. Y entonces, una vez que se cumpla, una vez que yo lo mande a China, ya empezaré a pensar en el próximo juego. Yo tengo 40 prototipos hechos. ¿40? Y probados, y testeados. O sea, es que cada vez que voy a protos y tipos llevo 4 o 5, ¿no? Este año no. Este año he dicho que voy sin prototipo porque llevo como 200 partidas al juego. Me decía algún compañero, dice, oye, venga, lo pruebo protos y tipos. Digo, mira, no. Llevo más de 200 partidas. Ya está, ya he hecho la campaña y voy a disfrutar. Vamos a coger otro. Claro, es que si no también se contamina, ¿no? Nada, porque siempre irías pensando, está, el juego está acabado, fin. Ya te entiendo, claro. Y, bueno, voy a interocio. Ahí sí que lo voy a llevar. Llevaré el juego porque lo tengo que llevar. Y porque ya habrá mucha visibilidad también, Andrés. Sí, a ver, igual me vaya, lo seguiré llevando. Pero te quiero decir que a protos y tipos me apetecía ir para probar otras cosas. Digo, mira, voy a probar otras cosas y ya desconecta. Claro. ¿Qué tengo? Pues tengo varios prototipos. Tengo alguno que tengo muchas ganas. Creo que va a ser muy difícil porque es de tema deportivo y deportivo cuesta mucho. Ah, claro. Pero tiene una cosa tan chula, que no te puedo decir ahora, ¿verdad? No, no, claro. Pero tan chula que me encanta cómo funciona que digo, esto lo tengo que sacar. Cuando lo veáis diréis, guay, esto es brutal. Ah, qué guay. Hay algunas editoriales que lo que han hecho es que han lanzado dos o tres jueguitos. Claro, si son en formato pequeño. Dos o tres jueguitos en la misma campaña. No sé si eso a lo mejor podría funcionar, ¿verdad? Claro, no se trata de ir probando por probar porque las cosas cuestan, ¿no? Pero bueno, también es interesante, ¿no? También que como te veo que como mínimo estás, pues eso, ¿no? O en falla. Entonces. No, no, yo estoy a tope. Yo estoy a tope, sí. Muy bien, Andrés. Pues nada, antes de acabar me gustaría que nos dijeras tres juegos que te gustan. Juegos de mesa que a ti te gusten. Juegos de mesa que a ti te gusten. Madre mía, qué complicado. Ah, ah, ah. Bueno, ya has visto que aquí en el fondo tengo un montón. Soy bastante... Es dificilísimo. Tengo de todo, ¿no? Me gusta de todo tipo, pero jugamos sobre todo un juego más duro y tal, pero jugamos... Pues yo lo sé, no, pues mira, es que yo no espero que tenga un juego favorito, pero así, de los últimos que digan, mira, me lo he pasado muy bien. Sí. Espartacus me lo he pasado como un enano. Oh, qué divertido, sí. El chulo Death Night Day también, muy guay, muy chulo. Sí. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Y yo qué sé... A ver, ah, mira, el que jugué el otro día, además yo no soy muy de euros, pero me gustó mucho, el Viticulture. Ah, Viticulture. Es muy guay. Un clásico. Me gustó. Lo jugué en el club de Burgos en las últimas partidas y muy guay porque no lo había jugado y me gustó. Y yo no soy de euros, yo soy muy de... Ah, sí. Ah, vale, más temáticos tú, más temáticos. Bien, sí. Vale, y ahora, para acabar de verdad, vamos a, si nos aconsejas, alguna serie, libro, novela, algo que te encante, que no tenga que ver con los juegos de mesa. Toma ya. Algo que te fascine. Ah, algo, pues que yo, por ejemplo, de cine, vamos a ver, es que de cine me encanta. Venga, voy a... Venga, alguna película, mira, os voy a decir una película que conoce muy poquito pero que me gusta muchísimo, que es Alterado. Si no lo has visto... Alterado. Es de uno de los directores de La bruja de Blair. A ver, no es un superpeliculón, pero es un poco la idea también como un poco de la editorial. Es como la primera película que a mí me gustaría haber hecho. Y la idea es sencillísima. Es unos chicos que capturan a un extraterrestre y se lo meten a una caseta y lo tienen ahí encerrado. O sea, la idea es muy simple. Pero luego es brutal. Eduardo Sánchez, Alterado de Eduardo Sánchez. Bueno, verla, si os gusta la filia de ficción, es una película sencillísima. Os lo digo porque seguro que es desconocida. Pues ya digo, tienes que ver a alguien, ya la conoce todo el mundo. No, 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 no la conozco, no, no. Está muy bien. Por eso te digo, pues, vela y luego tiene unos efectos. El extraterrestre está bastante bien. Pero tiene, yo creo que he visto, el mejor efecto de descomposición en una persona que he visto. No lo he visto, brutal, brutal. Una película sencillísima que dices, si yo hubiese hecho cine, me habría gustado hacer esa película la primera. Esa película, ¿no? ¿Sabes? Porque es tan sencilla, en un sitio nada más, cuatro personajes, efectos, una historia, a mí me ha parecido muy original, ¿no? Que capturas a un extraterrestre y le das la vuelta, ¿no? No capturas a los humanos y tal. Pues mira, te recomiendo esa película. Pues claro. Y luego, yo qué sé, pues, de cómic. Me estoy leyendo ahora, por ejemplo, que me está gustando mucho, November Faction. Vale. De cómic de terror, que está muy chulo, por ejemplo, me ha gustado mucho. Muy bien. Y el libro, pues, y el libro, mira, el, ¿cómo se llama? El Club de la Espera, mira, es que lo tengo ahí, no me acuerdo del título. A ver, a ver, el libro aparece. Ha ido a buscar el libro. ¡Uh, lo tenemos! Mira, este. Este me estoy leyendo ahora. Grupo de apoyo para Final Games, me encanta. El grupo de apoyo para Final Games. Muy curioso, ¿eh? El escritorio no había leído nada de este hombre, de Brady Henry. Grupo de apoyo para Final Games. Sí, sí, sí. Y está curiosísimo. Son de Final Games, que son las chicas estas que han sobrevivido a una sesión en serie, ¿no? Claro, sí, sí. Y tienen un grupo y hablan entre ellas y aparece una persona que las empieza a matar. Y está muy curioso, la verdad. Por contaros algo diferente, ¿no? Sí, sí, está muy bien, Andrés. Pues bueno, muchas gracias por la propuesta, por la nueva editorial. Que os vaya muy bien, que te vaya muy bien, ¿no? Sí, sí. Que vayas ampliando personas, ¿no? Porque querrá decir muchísimas cosas. Venga, pues nos vemos en las mesas. Esperemos que pronto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Adiós.